Sobre el uso de cubrebocas. Hoy efectivamente participé en una de las múltiples reuniones de trabajo relacionadas con el manejo de la epidemia de COVID, en este caso en la sala del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde seguimos afinando detalles de la implantación del lineamiento de seguridad sanitaria en el trabajo. Y decidí hoy usar el cubrebocas que me ofrecieron en la puerta de este recinto por varias razones que ahora comento. Y por cierto que esto pareciera que a algunas personas les ha causado también mucho nerviosismo, parecen ser las mismas personas a quienes el tema del aplanamiento de la curva les ha causado inquietud, algunas también el tema de la invitación de OMS, por alguna razón hay personas que… bueno, tienen inquietudes, mis respetos también a estas personas. Entonces, el tema del cubrebocas en algún momento se interpretó como que yo era el enemigo del cubrebocas o estaba yo indicando que estaba prohibido usar el cubrebocas, creo que ha sido claro que no es el caso, tampoco es que exista una disposición general en contra del cubrebocas. El cubrebocas, que es un objeto, un artefacto plano, generalmente de material textil, es decir, de tela con distintas características de porosidad y por lo tanto capacidad de filtrado, se usa primariamente en los equipos quirúrgicos para proteger a la otra persona, generalmente la persona a la que le está practicando una intervención quirúrgica, de que las secreciones respiratorias del personal de salud se proyecten en el espacio que debe estar estéril o por lo menos sin esas secreciones respiratorias. Entonces, sí está claro a lo largo de muchos años que el cubrebocas es un buen instrumento para retener una cantidad importante de partículas líquidas que provienen de la vía respiratoria de quien lo usa. Entonces, hasta ahí vamos bien, el cubrebocas puede retener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!